El pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián el Foro de Coproducción tuvo como invitado especial a Brasil y ahí tuvimos oportunidad, tanto los productores como los representantes institucionales de compartir experiencias y de acercar posiciones, de acercar proyectos también y en este sentido las relaciones entre nuestros cineastas son también muy buenas y el interés va aumentando. Ha habido coproducciones con Brasil en los últimos años, ahora me consta que el interés es creciente, entre las coproducciones además encontramos proyectos de muy distinto tipo, desde la película Lope hasta la película Animación La tropa de trapo, Kiri Muño, que es un proyecto también muy personal, de un determinado cine de autor muy interesante y yo auguro que ojalá que podamos establecer los mecanismos tanto desde las instituciones como desde el propio mundo del cine para que las coproducciones vayan en aumento. Brasil tiene un modelo muy interesante de promoción, de fomento, de protección de la cinematografía, nuestros cineastas también, pero también desde las instituciones públicas lo seguimos con muchísimo detenimiento porque este sistema que se ha ido implementando con producciones interesantes, por una parte cuentan con un fondo que para nuestra gran envidia, sinceramente, en el ICA en el 2012, si no me equivoco, ha tenido 350 millones de dólares, cuentan también con un incentivo fiscal bastante atractivo para incorporar capital privado y que se impliquen en la producción de películas. Recientemente, o no tan recientemente, han aprobado una ley sobre la televisión de pago y con todo ello se persigue, en primer lugar, por supuesto, dotar de una estructura más sólida de la industria cinematográfica, se persigue aumentar las producciones, pero también hay otros objetivos que compartimos en España, por ejemplo, con estos fondos se persigue digitalizar las salas de exhibición, que es un problema común en Brasil, en España, en todo el espacio europeo y en todo el espacio interamericano, y también desarrollar productoras y distribuidoras de carácter independiente. Esto entendiendo el cine como valor en sí mismo, pero evidentemente, promocionando el cine y promocionando el audiovisual, se persigue también o se persiguen también otros objetivos de carácter social que no conviene dejar de lado. En la medida en que con las producciones cinematográficas se pongan de manifiesto conflictos sociales, problemas sociales, etc., pues precisamente se está poniendo el foco en determinadas cuestiones que de otra manera quizás no alcanzarían a la opinión pública.